Música Padre queremos darte gracias por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz Esa sangre que ha lavado nuestros pecados Nos ha hecho para Dios nuestro Padre, Reyes y Sacerdotes Señor gracias porque nuestros nombres están en el libro de la vida Gracias porque tu Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos tus hijos Extiende una vez más tu gracia poderosa en esta tarde Señor Y sana toda dolencia, toda enfermedad Todo corazón quebrantado sea Señor restaurado, sanado, fortalecido En el precioso nombre de Jesús Padre que tu gracia descienda como lluvia en este lugar Como la lluvia que bebe la tierra Señor Así sea tu palabra Edifícanos, fortalécenos, háblanos Toma lo profundo de nuestro corazón Señor Y ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido Y perdónanos tú a nosotros toda ofensa Padre Pues tu palabra Señor ha dado una sentencia a esta humanidad Si vosotros no perdonáis Vuestro Padre que está en los cielos no perdonará vuestras ofensas Señor enséñanos tu palabra Ministranos en lo profundo de nuestro corazón Y haznos libres Con esa libertad con que Cristo nos hizo libres Que esa libertad sea gloriosa Señor Para tener paz en nuestros corazones Y servirte con sencillez de corazón Dios de amor, Dios de misericordia Te damos gracias Padre Señor sujeta a los principados y las potestades Toda cosa que no proviene de ti Sea atada y amarrada en el poderoso nombre de Jesús Cancela Dios mío, paraliza Declana inoperante todo espíritu inmundo En el nombre de Jesucristo Gracias por tu fidelidad Señor Que en el nombre de Jesús Bendícenos con tu palabra Háblanos Señor En el nombre de Jesús Te damos gracias Amén Y amén Denle una ofrenda, aplauso al Señor Dios le bendiga Aleluya Padre te damos gracias Gloria al Señor Saluda al que está a su lado Saluda al que está a su lado y dígale Mi Dios es bueno Aleluya Jesús Gloria al Señor Tomamos nuestros asientos amados Dios le bendiga Y vamos a abrir nuestras Biblias Evangelio de San Lucas Lucas capítulo 7 Evangelio de San Lucas capítulo 7 En la Biblia la palabra de Dios Lucas capítulo 7 Verso 36 Dios es bueno Dios es bueno Gracias Señor Gracias Señor Díganle que está a su lado No es tan bueno como yo Aleluya Señor Lucas capítulo 7 Verso 36 Aleluya Jesús Uno de los fariseos rogó a Jesús Que comiese pan con él Y habiendo entrado en casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad Que era pecadora Al saber que Jesús estaba A la mesa en casa del fariseo Trajo Un frasco de alabastro Con perfume Amados Quiero hacerles una pregunta ¿Qué es ese vaso de alabastro? Voltee para el que está a su lado Y dígale Representa tu corazón El alabastro no es lo importante Sino el perfume de nardo puro Que tenía el frasco No era importante No era importante el frasco Era importante El perfume El perfume hacía Que el frasco Sea valioso Por el contenido Hola Usted puede tener una cajita chiquita En su casa Pero ¿Qué contiene adentro? Decirle que está a tu lado Si contiene cucarachas Es inmunda Pero si contiene las joyas de la abuela Es muy celosa y guardada ¿Qué contiene tu corazón? ¿Qué contiene tu corazón? ¿Qué hay adentro de tu corazón? Eso hace que ese vaso sea Maldito Y destinado a la condenación O sea algo agradable O sea algo agradable Y destinado a la salvación Y a la vida eterna Pregúntale a que está a tu lado ¿Usted nunca lee su Biblia? ¿Eh? ¿No dice Santiago Que una tierra Que produce Cardo, ortiga y espino Es una tierra Que está Maldita Y su destino Es el ser quemada? Pregúntale a que está a su lado ¿Usted lee la Biblia o no? No dice eso la Biblia Pero ¿Cómo es la tierra Que produce Hierba provechosa? ¿Cómo es la tierra Que produce Trigos? ¿Cómo es? Bendecida Es la que está a tu lado Parece que no lees la Biblia No dice que es bendecida La tierra Que produce fruto Que produce bendición Es bendecida Riega Dios la tierra Y produce Pero en unos lugares Cardo, ortiga y espino Y en otro ¿Qué es lo que sale? Va a comprar un campo Y dice Hay unos campos Ya en el interior Dice Creo que cuatro pesos Valen la hectárea Y dice Ah, ¿qué tierra serán? Y van a mirarlo Y dice Y claro Si es pura piedra No sirve para nada Claro Para las ovejas Para plantar Para las vacas Y si viene uno Que tiene ojo clínico Y sabe mirar Dice Sí, pero ¿y abajo De la piedra que hay? Cuando quiere acordarte Está el Banco República Y ANCAP Comprándole ahí Porque dice Hay gas Y hay petróleo La que valía Cuatro pesos ¿Qué significa eso? Que lo que nosotros vemos No lo sabemos Como creemos Porque podemos estar Viendo algo Y juzgando Sin embargo El verdadero tesoro Estaba más adentro Ah, ese campo Llego de piedra Compró Mirá ¿Para qué sirve? Ah, ¿para qué sirve? Y ninguno de los hijos Durante su vida Se acercó Hasta que Aquel nieto querido Vino Y dijo Yo voy a traer Una máquina Abuelo Voy a traer Entre las piedras A ver qué hay Y dice No, ni tu padre Ni tu madre Ni tu germana Ni tus tías Quisieron hacer nada Con eso Ese campo no les gustó Y el nieto Viene ahora Y descubre El gran tesoro Dile a que está A tu lado ¿De veras Lees tu Biblia? No, no A sus zapatos no Al que está a su lado Dígaselo Pregunte a que está A tu lado ¿De veras Lees su Biblia? Vamos mi hermana Voltee para Al que está a su lado Y pregúntele ¿De veras Lees su Biblia? Al que está a su lado Necesita que usted Le pregunte Porque el pueblo De Dios Lee poco la Biblia No hay memoria En la palabra De Dios Y estoy un poco Sorprendido Y asustado Porque mi esposa Tuvo Como una pequeña Visión del Señor Un flash Pero hermosísima Y vio al Señor Caminando entre niños Multitud de niños Y había poco espacio Para pasar Y todos los niños Estaban entretenidos Unos con el celular Otros con la tablet Otros con la computadora El Señor El Señor no los molestaba Simplemente pasaba Por donde podía Y el Señor le dijo Por eso Es que no hay lugar Para mi palabra En sus corazones No diga amén Tenía por aquel campo Porque ¿Qué tenía Un tesoro Un tesoro Escondido Quiere decir que Para saber que hay un tesoro Escondido Hay que tener El buen ojo clínico Como la muchacha Como la muchacha Que se abstiene Del primer muchacho Que le aparece A galantearlo O el muchacho Que se abstiene De la primer muchacha Dile a que está A tu lado Lo bueno cuesta Pero vale la pena Esperar No se tira el agua Con el primero Que le muestra Los dientecitos Y dice Hola linda ¿Cómo estás? Mi bisabuela También es linda ¿Te animás Venir a conversar Con ella? Espera Porque quiere ver Lo que hay Adentro No lo primero Que se ve Hola Para agarrar Buenos peces Hay que tener Un buen señuelo Buen señuelo Y se agarran Peces grandes Yo tengo Uno guardado Por acá De 40 kilos Que mi hermano Por el amor De Dios Por ahora Lo tengo En fotografía Decirle Que está a tu lado Pero la esperanza Es lo menos Que se pierde Pero para enganchar Un buen pez Hay que tener Un buen señuelo Y el diablo Está poniendo Buenos señuelos En los muchachos Y en las muchachas En las dalilas Y en los dalilos Para seducir Entonces cuando ¿Qué es lo que busca? Lo que se ve Pero no todo lo que se ve Es como es Hay que tener Un buen ojo Para ver Lo que hay detrás Hay tesoros Que están Bien escondidos Y el reino Y el reino de los cielos Tienen la vida Ya sea un novio O una novia Ya sea venir A la iglesia No tienen nada que hacer Y se han rascado Todo el día En la casa Entonces vienen A la iglesia Pero no hay un deseo De encontrar La verdad de Dios Y de tomarla Y de comprarla Y pagar el precio Por eso Porque la gente Que busca un tesoro Está dispuesto A remangarse Y a trabajar Para extraerlo Y si la que te trae Un campo con petróleo No hace nada Con un pico Y una pala Tendría que comprar El campo Y decir Bueno la mitad Del campo Que no tiene piedra Lo planto Y que lo planto Y si lo planto Cinco o seis años Voy a plantar Y voy a vender Para comprar Recién la maquinaria Para sacar El verdadero tesoro ¿Cuánto tiempo Trabajar Para sacar El verdadero tesoro De la escritura De la palabra De Dios A veces nos sacamos El verdadero tesoro Simplemente En abrir Cerrar de ojos No es solo Venir a la iglesia Es buscarlo En casa También al Señor Y luego Perseverar Para no perderlo Debemos Perseverar Debemos Buscar Ese temor De Dios Que nos hace A nosotros Encontrar Para muchos El tesoro Simplemente Es tener dinero En el bolsillo Muchos 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 se sacrifican Hasta lograr Ese trabajo Una vez Que lo logro Una vez Que lo tengo Ya Dios Pasa a un segundo Plano Pero si fue Dios Te agarraste De Dios Te preocupaste Por Dios Le oraste Le ayunaste Le pediste Le rogaste Para que te des Trabajo Pero le vas A sacrificar Tanto tiempo Con Dios Para que te dé Algo Que te haga Olvidarte De Dios Puede ser Sensato No Eso es lo que Reviste A la gente De insensato Es el agujero Que estás haciendo Por el cual Se te va a ir La presencia De Dios Que con tanto Anhelo Encontraste No podemos Nosotros Pelear Por algo Para luego Olvidarnos De ese algo Cuentan Una vez Que había Un rey Que tenía Una reina Pero tan Bella Tan Bella Era tan Bella Que todo el mundo Alababa al rey Por la belleza De la reina Y un día Se muere La reina Y todo el mundo Lloró A la reina Y todo el mundo Sufrió A la reina Porque era Tan hermosa Pero no solamente Que era hermosa Sino que también Era Así como era Su hermosura Era en su trato Con su prójimo Amaba a los pobres Y era muy querida Y llegó a ser Tan querida Que el luto Sobrepasó Lo normal Y la gente Se afligía Y lloraba Y en el medio Del luto Alguien dijo Tenemos que hacerle A la reina Un lugar Donde descanse Que nunca Nos olvidemos De su amor Y también De su hermosura Todo el pueblo Empezó a trabajar Y comenzaron A construir Y comenzaron A traer material Y unos trajeron Cristales Y otros maderas Y otro pegamento Y otro esto Y empezó Todo el mundo A trabajar Y se empezó A levantar polvo Y residuo Por acá Y residuo Por allá Y se fue Y se fue Cubriendo De polvo El El ataúd De cristal De la reina Y fueron dejando Una tablita Por aquí Y otra tablita Por allá Y fueron levantando En torno al ataúd Todo un gran palacio Cuando llegó un momento Que el palacio Estaba terminado Dijeron Bueno Ahora hay que limpiar Y entre todas las cosas Que sacaron para afuera Con todas las cosas También marchó El ataúd Con la reina Y la enseñanza De este Esta moraleja Es Nos preocupamos Tanto Que nos olvidamos Aquello Por lo cual Emprendimos el viaje Nos afanamos Tanto por buscar a Dios Dios nos encuentra Y luego Les pedimos Y les rogamos Por esto Y por aquello Cuando Dios Por amor Nos da Nos olvidamos De ese Dios Que nos dio Y lo que nos dio Nos hace perder A ese Dios Y eso es verdadero El dicho Te quedaste sin el pan Y sin la torta Nosotros tenemos Que entender Que Dios Es amor Pero también El fuego consumidor Lo podemos perder Si lo encontraste Cuídalo Si lo encontraste Cuídalo Si lo encontraste Cuídalo Como el tesoro Más Grande Tú puedes Estar en la iglesia Y rogar A Dios Que te dé Un esposo Luego El esposo Que Dios Te dio Te quita A Dios Tú puedes pedirle A Dios Una casa Y luego La casa Te quita A Dios Tú puedes pedirle A Dios Un matrimonio Y hijos Y familia Y luego El matrimonio Te lleva tiempo La casa Te lleva tiempo Los hijos Te lleva tiempo Y te pierdes A ese Dios De amor Que tú tanto Que fue quien Te dio Todo cuanto Le pediste Tenemos que Enfocarnos Enfocarnos bien Y decir Yo lo que tengo Lo tengo Gracias a Él Así que A Él Lo tengo que cuidar Más que lo que tengo Porque fue Él Que me dio Lo que tengo Y si lo que ahora Tengo Me hace perder La fuente Cuando la fuente Se cierre ¡Pum! Se acabó Lo que tengo Porque lo que tengo Vino de Él Si lo pierdo A Él Pierdo lo que tengo Porque de hecho Lo que tengo Me hará perder Perderlo a Él Dile que está A tu lado Eso se llama Prioridades Y en la vida Debemos ordenar Las prioridades ¿Qué es más Importante en mi vida? ¿Qué es más Importante en mi vida? ¿Mi trabajo? ¿O el Dios Quien yo amo Que me dio ese trabajo? Ahora Dios te da Y a veces Dios sabe Que se van a perder Dios le habló una vez A un siervo de Dios Y el Señor Se le apareció En una visión A un pastor Y el Señor Estaba llorando Y dijo Yo le daré Lo que me pide Pero lo que me pide Lo alejará de mí Señor no se lo des Me pide con insistencia Y yo dije En mi palabra Que el que pide Con insistencia Recibe Pero Señor Si tú sabes Que se va a perder ¿Por qué se lo vas a dar? Dice Porque yo soy fiel A mi palabra Y espero que ellos Guarden mi palabra De modo Que las dádivas Del reino De los cielos No lo echen a perder No sé si ustedes No sé si ustedes Algún día Leyeron El libro De jueces ¿Sabían que en la Biblia Existe un libro Que se llama jueces? ¿Sabían o no? Ese libro De los jueces Encuentra allí La oración de Javes Y Javes Era ilustre Entre sus hermanos Pero oró a Dios Y dijo Oh si ensancharas Mi territorio Y me dieras Pan para comer Y vestido Para vestir Y no Permitas Que me dañe Cuando el dijo Pero no permitas Que me dañe El que Lo que tú me das Miren nomás Si ustedes encuentran Un lindo esposo Y anda al tiempo Y pasa Una brisa Y cerrar de ojos Y usted ya Ni a la iglesia va Ni adora al Señor Ni ama al Señor Porque su esposo Usted lo quiere atender Como un rey Pero él no es un rey Él tomó El lugar del rey El rey Sigue siendo Jesús Y muchas mujeres O muchos hombres Que han cambiado A su mujer Como su reina Su reina Es la iglesia Donde usted pertenece Es el lugar Donde usted pertenece Y su rey es Jesús Donde al cual usted Le debe adoración Y respeto Y temor Y adoración Pero como han cambiado Pero como han cambiado muchos Recibirán el premio El precio De lo que escogieron Porque donde está Tu tesoro Donde está Tu tesoro Donde está Tu tesoro Está tu corazón La gente se olvida Del Señor Lloran y lloran Y lloran Cuando necesitan algo Y luego que Dios Se los da Gracias Era esto lo que yo quería ¿Verdad hermano Luis? Muchos vienen a la iglesia Para ser sanados Y luego Se sanó la persona Sí Y no vino más Y me dice Mi hermano Luis ¿Y para qué va a venir Pastor? Si era lo que quería Ya tengo lo que quería Gracias Señor Se sanó el cáncer De la pierna Pues ahora Con pierna sana Va para el infierno Mientras tenía El cáncer en la pierna Y oraba a Dios Estaba rumbo al cielo Rumbo al Porque había comunión Con Dios Había Había un clamor A Dios Había una necesidad Que le mantenía Cerca de Dios Pero luego Se olvidó de Dios Yo me equivoqué Yo me equivoqué Cuídese compadre Para que no le pase a usted Eso canta mi abuelito En los tiempos que Existían los compadres ¡Epa compadre! Tiene que estar a tu lado Si yo me equivoco Que no le pase a usted Dios tenga misericordia De nosotros Uno de los fariseos Rogó a Jesús Que comiese con él Y habiendo entrado A casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer De la ciudad Que era pecadora Al saber que Jesús Estaba a la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco De alabastro Con perfume Mire qué ilustración Hermosa A muchos Lo critican A Jesús Por eso Pero Jesús Fue a la casa Del hombre más rico Del pueblo Y había una muchedumbre De gente Y dice ¿Quién está? Jesús ¡Qué lindo Jesús! Ese es Jesús De ustedes Dice ¿A qué no va allá Al barrio Chinchurreta? ¿A qué no va allá Al barrio La Marilla? ¿A qué no va allá A Ciermanzana? ¿A qué no viene aquí El borde de Salto Nuevo? Mirá dónde se fue A la casa del más rico ¿Pero qué sucedió allí Que desde la casa Del más rico Apareció como un imán Que atrajo A la mujer más miserable Del pueblo Dile que está a tu lado Por eso es que miramos mal Miramos mal Condenamos Juzgamos Miramos mal Y la mujer Que era pecadora De la más baja calaña Del pueblo Porque la prostitución Corrompe a la persona Como un animal Porque le lleva a hacer Cosas tan inmorales Y tan bajas Que llega a rayar Como dijo Santiago Cosas terrenales Carnales Pasionales Animales Y hasta diabólicas La Biblia habla De las orgías Y de todas las inmundicias Que hace Entonces en el mundo Ese bajo De la ramera La homosexualidad Levianismo Se practica Es una vida Amarga Es una vida De llantos Es una vida Vergonzosa Y esa mujer Perfume Perfume de nardo Perfume de nardo puro Significa Era puro Era esencia Pero ese frasco De perfume Era tal vez Lo más caro Lo más precioso Que ella tenía Como el vaso De aceite De la viuda De Zarepta De Sidón Donde fue Elías Nosotros juzgamos Mal Vemos Y condenamos Y a veces Una persona Bien humilde Es la que te puede Mantener durante Un mes Nosotros No sabemos La vuelta Que da la vida Y las personas Valen Simplemente Porque tienen Dos ojos Una nariz Y una boca Significa Que son imagen Y semejanza De Dios Pero nosotros Juzgamos a las personas Por lo que tienen O por lo que nos pueden dar Y nos volvemos Nosotros Más miserables De los que juzgamos Que ellos son miserables Si nosotros Vemos a la gente Miserable Y les respetamos Y pudiéramos Volver a enseñar A nuestros hijos El valor El valor Que hemos perdido Entonces Y solo entonces La vida La vida nos devolverá Porque la vida Es un boomerang Pega la vuelta Y cae El baldón Sobre tu cabeza Esta mujer Encontró a Jesús En la casa Del hombre más rico ¿Sabe una cosa Iglesia? No sé si lo percibieron Lo que les quiero decir Jesús estaba En la casa Del hombre más rico Del pueblo Y eso fue Un muro Invisible En el corazón De la mujer En la moral De la mujer En la capacidad De decidir De la mujer Para que ella No fuera A ese lugar Como yo Una ramera La ramera del pueblo Voy a ir A esa casa Imposible Si no estuviera Jesús Esa mujer No llegaba Ni a la puerta De la casa Del fariseo Pero había algo Que lo motivó A la mujer Desde lo profundo De su corazón Y como la motivación Produjo Diría que está a tu lado La fe tiene patitas Como la motivación Produjo Y que es lo que produjo La mujer ramera Estaba ahora Cruzando el umbral De la casa Del fariseo ¡Uh! Mírenlo En 3D Y mírenlo Desde arriba Está el umbral Y la mujer Pecadora Canta por todos lados En el pueblo Ahora está entrando A una casa A una mansión Donde hay mucha gente Muy bien vestida Muy socialmente De la alta sociedad Y la mujer ramera Del pueblo Cruzando ¿Qué pasa? ¿Qué hubo en el corazón De esa mujer Que la llevó a romper Todas las barreras Imaginarias Que se le pusieron Delante de ella Y ella Logró atravesar Logró encontrar Un canal ¡Uh! Y entró a la casa De ese hombre Eso que había En el corazón Que la llevó a decidir Es el frasco De alabastro De nardo puro Eso fue La que movió A esa mujer No se ve muy bien Todavía sigo Esperando Que me recarguen Fé Hubo una pizca De fe Hubo una intención De fe Una chispa De fe Que la levantó De donde estaba Y la movió Nosotros Tenemos que ser Gente que generan Fe Para que el enfermo Venga a la iglesia Para ser sanado Para que los oprimidos Sean liberados Si Jesús Está en este lugar Todo el vecindario Que no ha entrado En la iglesia Serán movidos Centrar Porque atrae No escuché Ninguna vez No escuché No escuché No escuché No escuché Gracias Gracias.